Macabro, prepárate, porque hoy nos visita en el plató de Buenos Días Madrid algunos de los miembros de una familia muy particular. Ya en los 60 entró en nuestras casas por su adaptación televisiva y desde el mes de octubre se representa en formato comedia musical en el Teatro Calderón. Y van a ir entrando, hablamos lógicamente, de la familia Adams. Nuestro querido mayordomo Larch, que da vida Javier Canales, el hermano de miércoles, Puxley, que da vida Alejandro Mesa, y uno de los ancestros que interpreta Ariadna Comas y están entrando metidos en su papel, que da absoluto miedo, sobre todo el mayordomo que me está mirando y me está dando miedo, a nuestro plató de Buenos Días. Muchísimas gracias Larch. No se te entiende muy bien, hoy te voy a preguntar y te voy a pedir un esfuerzo para que podamos entender a Javier, Ariadna y Alejandro. ¿Cómo es eso de meterse en la piel de la familia más macabra y más extraña de este pasado siglo? Pues una maravilla, es genial poder interpretar papeles que han sido ya cómic, que han sido una película, una serie y ahora musical. Lleváis desde el mes de octubre en el Teatro Calderón, 150.000 espectadores, 200 funciones, está siendo todo un éxito, que imagino que tiene alguna fórmula secreta, Ariadna. Bueno, yo creo que la comedia está muy bien planteada y que es muy divertido de ver y de hacer y pasa rapidísimo y es súper ameno. O sea, yo creo que esa es la clave de que funcione también. Tú interpretas a ancestro. Cuéntanos qué son los ancestros, hay muchos. Los ancestros somos los muertos Adams, lo que vendría a ser los muertos de otras generaciones que ellos están muertos todo el año, pero hay un día que despiertan porque hay una reunión familiar. Entonces, ellos se levantan de sus tumbas, bailan, pasan la fiesta con la familia y luego se vuelven a sus casas, a sus tumbas. Pero bueno, aquí aún no nos vamos tan rápido en la función. Porque tenéis una cena muy especial, vamos enseguida a hablar de ello. Los tres actores, cantantes, habéis hecho numerosos musicales, pero Larch o Javier Canales, voy a preguntar ahora a Javier, además giras por Italia, en Francia. Llevas muchos años. ¿Este personaje exige un mayor esfuerzo de interpretación por lo insólito del personaje? Exige realmente algo muy físico, muy corporal. Hay unos movimientos muy lentos, continuados durante toda la función y realmente es un cambio completamente de lo que estaba haciendo hasta ahora. Pero bueno, es algo agradable hacer siempre algo nuevo. Además lleváis desde octubre, tenéis toda esta semana, hasta este domingo hay funciones, enseguida os vamos a recordar, pero es que vais a estar hasta mayo de 2019 recorriendo toda la geografía española y caracterizados. ¿Cómo sale uno de ese personaje el resto del día? Pues es que estamos todo el día en personaje, porque no se puede desconectar de la familia de Adaus. No, pero sí. Luego vamos a Vigo, Sevilla, Gijón, Valladolid, Logroño, Pamplona, Bilbao... Málaga, Málaga, un montón de sectores. Una familia rara, pero ¿creéis que hay familias aparentemente normales más raras que la familia Adams por ahí? Bueno, realmente todas las familias somos un poco Adams y todos los Adams son un poco, sobre todo, familia normal. Tienen los mismos problemas que las familias normales, el querer a la familia, defenderte, los problemas del día a día... Entonces, somos todos muy parecidos realmente. La historia de los Adams surgió como una crítica a esa sociedad aburrida, de buenas costumbres, americana. Pero lo cierto es que en esta comedia musical ocurre algo insólito para vosotros y es que tu hermana miércoles se enamora de un chaval normal. Eso no lo puede soportar. Por supuesto que no, porque deja de torturarme y eso Puxley no lo entiende. No puede ser. Y tenéis una cena además esa noche, que de esto va ese musical, una cena con la familia, de la normal familia Beineke. Exacto. ¿Qué vamos a encontrar los espectadores en esa noche? En esa noche van a encontrar muchas risas, es una escena fantástica, con mucha complicidad entre nosotros. Bueno, es algo digno de ver, realmente es un número magistral, diría yo. Este musical se representó en 2010 en Broadway, además fue nominado a los Tony. El reto me imagino que era grande, hacer este musical. Es un musical realmente muy complejo, con unos números muy frenéticos, mucha música, mucha danza. Es muy divertido, realmente la gente no se va a aburrir, es para reírse, para partirse de la risa. Además, la crítica os coloca por las nubes en musical número uno, según la revista de encuestas musicales Dramatics. Vamos a terminar, pero sin antes no recordar todas esas funciones, martes, miércoles y jueves, hasta este domingo. Recuérdanos, acaba el domingo aquí en Madrid, pero seguís, como decimos, por gira por toda la geografía española. Recuérdanos. Estamos mañana, miércoles, jueves, viernes, que hay dos funciones, sábado que hay dos funciones y el domingo otras dos. Y ya terminamos aquí en Madrid. Ya lo saben, pero todavía tienen esta oportunidad de ver el musical de la familia Adams y después vais a Vigo, pero estaréis también en Sevilla. ¿En qué más ciudades? Sevilla, Gijón, Valladolid, Logroño, Pamplona, Málaga, Bilbao. Yo creo que la pregunta es, ¿dónde no vamos a estar? Sí, es totalmente así. Exitazo absoluto, ¿no? Hasta mayo de 2019 la familia Adams en el musical. Y aquí en Madrid, en el Teatro Calderón. Ha sido un placer contar con vosotros, con los personajes y con los actores reales. Muchas gracias por acompañarnos y muchos éxitos.